6, que es una de las sesiones que teníamos retrasadas. Antes de terminar la clase, vamos a ponernos de acuerdo con las sesiones que vamos a reponer este sábado. Entonces, si quieren, empezamos a hablar un poco sobre lo que vamos a ver el día de ahora. Estamos en estadística 1 y vamos a hablar un poco sobre lo que es desviación estándar y otras medidas de dispersión. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ir viendo cuáles son las desviaciones que podemos tener al momento de que estamos haciendo evaluaciones de grupos de datos o que tenemos que evaluar información dentro de nuestros procesos estadísticos. Entonces, dispersión o variación significa o se conoce con el concepto de que el grado de dispersión de los datos numéricos respecto a un valor promedio se llama dispersión o variación de los datos. Y existen varias medidas de dispersión o variación. Las más usadas son el rango, la desviación media, el rango semicuartil, el rango percentil 1090 y la desviación estándar. Este día nosotros vamos a hablar un poco sobre rango, desviación media y sobre la desviación estándar. Y vamos a ir viendo cómo se van trabajando cada una de ellas y cómo estas nos ayudan dentro de estos procesos. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es el rango y cómo funciona el rango dentro de un proceso de revisión de datos estadísticos. Entonces, a mí me dice que el rango es el conjunto de números, dentro del rango de un conjunto de números es la diferencia entre el número mayor y el número menor. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros encontremos el rango necesitamos ver cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Si me ayudan con este caso y me dicen que cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Ok, estamos hablando que 12 es el número mayor y 2 es el número menor. Entonces, ¿qué vamos a obtener con esto? Vamos a obtener el rango del conjunto de datos que tenemos acá. Entonces, 12 es el mayor menos 2, que es el menor. Nuestro rango es 10. ¿Qué significa eso? Que entre 10 unidades es el rango en el cual se está movilizando la información, perdón, se está movilizando, se está teniendo el conjunto de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner estos dos ejemplos que tengo a continuación y empezamos a buscar el rango. Tomamos unos 2, 3 minutitos y me dan las respuestas. Gracias. 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 Ok. muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Hay alguna duda sobre la obtención del rango? No. Ok. Entonces ubicamos. Tenemos un conjunto de datos, un conjunto de valores. Vamos a ubicar cuál es nuestro valor menor y cuál es nuestro valor menor. Restamos del valor mayor el valor menor Y ahí vamos a obtener lo que es el rango de nuestro conjunto de datos Y aquí lo tenemos que ver Siempre vamos a definir nuestro valor mayor como Xmax Y como Xmin el número menor Y ahí tenemos la respuesta 18 menos 3 es igual a 15 Y en el otro es 15 menos 3 va a ser igual a 12 Entonces, ya que conocemos lo que es el rango Y cómo podemos obtener lo que es el rango Vamos a pasar a lo siguiente Vamos a hablar sobre la desviación media La desviación media o desviación promedio de un conjunto De n números, de n cantidad de números Se abreva de n Y está definida así Donde X es la aritmética de los números De XJ menos X absoluta Entonces, ese es el valor absoluto de la desviación de XJ Con respecto a X Ok, entonces vamos a ver cómo lo vamos a ir sacando Cuando nosotros vamos a tener la desviación Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente Aquí vamos a hacer la sumatoria De todos los valores que tengamos en n Y al hacer esa sumatoria nos vamos a obtener algo así Donde vamos a ir obteniendo Cuál es el valor de XJ menos el valor de la X absoluta Que ya la conocemos Y eso va a ser igual a XJ menos el X Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ir encontrando esa desviación media Entonces, tenemos este conjunto de datos Y nosotros debemos de obtener Como primer paso El valor permítanme Ok Entonces, nosotros para resolver este ejemplo, lo que nosotros necesitamos determinar es cuál es la media aritmética. La media aritmética va a estar propuesta de la siguiente manera. Vamos a tener una media aritmética donde vamos a calcular primero lo que es la sumatoria de todos los datos que tenemos aquí dividido entre la cantidad de datos que tenemos. Aquí vamos a sumar 1, 2, 3, 4, 5 y este 5 lo vamos a sumar y este va a ser nuestra N. Y ahí sumamos los otros datos y eso lo vamos a dividir entre 5. Si gustan y ayudan con la operación de arriba, ¿cuánto les da el valor? El valor de arriba da 30. 30 entre 5 nos da 6. Ya habíamos definido ahí lo que era el valor. Ok. Entonces, ¿qué tenemos definido lo que es nuestra media aritmética? Y nuestra media aritmética es al momento de incluirla dentro de nuestra fórmula. Dentro de nuestra fórmula tenemos el valor de nuestra media aritmética y vamos a tener el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una resta entre cada uno de los valores que tenemos en el conjunto menos nuestra media aritmética. Y a todo eso le vamos a aplicar un valor absoluto con el cual, aunque el valor sea negativo, vamos a tener un resultado positivo. Luego de eso vamos a sumar todos estos valores para poder obtener nuestra deviación media. Entonces, si tratamos de resolver el ejercicio, vamos a tener el siguiente valor. 2 menos 3, más 3, menos 6, todos esos valores absolutos. Y vamos a lograr obtener este resultado. Por lo tanto, si nosotros sacamos 2 menos 6, tenemos menos 4. 3 menos 6, tenemos menos 3. 6 menos 6, tenemos 0. 8 menos 6, tenemos 2. Y en el último, 11 menos 6, tenemos 5. Entonces, si nosotros venimos y tomamos todos esos valores como absolutos y hacemos la sumatoria, nosotros vamos a tener 4, 3, 0, 2, más 5. Si alguien me ayuda con la sumatoria. Eso da 14. 14. ¿14? Entonces, ¿qué pasa? 14, entre 5. 2.5, ¿verdad? 2.8, perdón. 2.8. Sí, por suerte lo estoy viendo. Ok, tenemos 2.8. Entonces, ¿qué hemos obtenido aquí nosotros? La desviación media. Desviación media, correcto. Entonces, vamos a hacer, este, con esto, nosotros ya tenemos cómo vamos a ir obteniendo nuestros valores. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Si gustan, vamos a resolver el siguiente cuadro. Tomamos 10 minutos para resolverlo y cuando terminemos, esperamos que todos los demás lo terminen y vamos a empezar a hacer la participación, porque quiero que todos participen dentro de la clase, ¿me parece? Entonces, por favor, obtengamos la desviación media de este conjunto de datos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si me ayudan con su micrófono para que no les afecten a los demás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, hola. Perdón que se me... Estoy teniendo problemas con la red. Este... Hoy sí. ¿Lograron resolver el ejercicio? Sí. Sí. Ok. Vamos. Vamos iniciando. ¿Cuál fue el valor que obtuvimos de... ¿Cuál fue el valor que obtuvimos de...? Quiero ver... ¿De la media aritmética? 9.5. 9.5. 9.5. ¿Y el valor de la desviación media? 4.25. 4.25. 4.25. Ok. 4.25. Veamos cómo se resolvía para que lo tengamos en cuenta los demás. Entonces, aquí teníamos los valores. Primero que eso, tenemos la media aritmética. Hacemos la sumatoria de todos los datos que... Los valores que tenemos. Y los vamos a dividir entre la n cantidad de números que existen. Eso nos da un total de 9.5 al final de... De la operación. Luego de eso, ya tenemos la media aritmética. Vamos a sacar la desviación media. Y la desviación media la sacamos... Sacando los valores absolutos de cada uno de los... De los datos que tenemos en nuestro ejercicio. Por ejemplo, 12 menos 9.5. Que es nuestra desviación media. Y a esto... Y a esta operación vamos a hacerle el valor absoluto. Entonces, hacemos todas las operaciones. Y al realizar cada una de estas restas, vamos a obtener valor de 2. Más 3.5. Más 3.5. Más 2.5. Más 6.5. Más 5.5. Más 0.5. Más 8.5. Más 4.5. Va a ser un... Dividido entre 8. Nos va a dar un valor de 4.25. ¿Es correcto? Sí, correcto. Correcto. Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más tuvo otro valor? Sí. Así estamos. Ok. Entonces... Luego de esto, vamos a hacer un ejemplo de una desviación media para un conjunto de datos... Este... Organizado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una tabla de datos. Se recuerdan que este ejercicio de 100 estudiantes ya lo habíamos puesto al principio de... En la tercera o cuarta sesión creo que vimos este ejemplo. Entonces, vamos a tener este ejemplo. Vamos a tener nuestra estatura. Vamos a sacar marcas de clase para poder hacer el cálculo de la desviación media para esto. Entonces, para sacar la desviación media, yo lo que necesito obtener para iniciar este proceso es obtener nuestra marca de clase y obtener nuestra desviación. ¿Cómo voy a obtener esa desviación? Bueno, va a ser restando x menos el rango de frecuencia que nosotros vamos a tomar como este... Ay, se me ha olvidado el nombre. Este... Como nuestro punto de dispersión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento... Permítanme, permítanme. Gracias. 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 La marca de clases. Rama de clases. Vamos a tomar el valor donde nosotros creemos y vamos a poner a tener nuestra media que es 67 más la sumatoria de a нормía de la frecuencia por la desviación que va a ser 45 Yeshua que va a ser 45% entre 100 Eso nos va a dar un valor de 67.45 Con ese valor dikkatamos a poder trabajar lo que son los valores con eso nosotros vamos a hacer permit Chryando Alиты. Pablo Gando in a las Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Vamos a tener nuestra estatura, vamos a tener nuestras marcas de clases y luego de eso vamos a tener las operaciones matemáticas que vamos a utilizar para obtener nuestros datos. Habíamos hablado de que teníamos los valores de X, que en este caso va a ser la marca de clase, y nuestro valor de la desviación de nuestra media. Entonces, vamos a tener 61 menos 67.45, vamos a tener 6.45. 64 menos 67.45 vamos a tener 3.45, vamos a ver 67 menos 67.45 va a ser .45. 70 menos 67.45 va a ser 2.55 y el último que va a ser 73 menos 67.45 va a ser este... ...nuestro valor de 5.55. Ok. Con eso nosotros ya estamos obteniendo el valor absoluto y luego de eso vamos a obtener nuestra frecuencia. ...como la frecuencia, como la frecuencia, como se lo mencioné, va a ser el valor que nos van a dar los datos, que son la cantidad de veces que se repiten las mediciones. Y si nosotros multiplicamos 6.45, 6.45 por 5, vamos a tener el valor de 32.25 y a todas estas operaciones que las vayamos realizando, vamos a llegar a obtener estos valores, los cuales, los cuales, los cuales, al final nos van a dar una sumatoria de 226.50. Entonces, ya con esto, nosotros vamos a poder ir obteniendo lo que son los resultados. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros en esto? Que donde nosotros teníamos la frecuencia por la frecuencia por desviación dividido entre n. Entonces, en este caso, vamos a tener frecuencia por nuestra desviación y vamos a tener nuestros valores. ¿Cuál va a ser el valor aquí? 2.26. Entonces, vamos a lo siguiente, que es la desviación estándar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en lo que es desviación estándar? ¿O cómo lo vamos a relacionar? Desviación estándar de un conjunto de n números, lo vamos a definir como la sumatoria de las X cantidad de datos que tengamos y se va a denotar como el valor S. Y va a estar definida y va a estar representada por X la desviación de cada uno de los números, X, J, respecto a la media. Por lo tanto, S es la raíz cuadrada de la media RCM de las desviaciones respecto de la media. O suele llamarse, algunas veces, desviación raíz media cuadrada. Ok. Aquí nosotros vamos a tener nuestra fórmula para obtener la desviación estándar. Dicha fórmula nosotros podemos empezar a operarla y empezar a aplicar lo que son ecuaciones dentro de la misma para poder simplificarla. Y al momento de poder simplificarla, nosotros podemos obtener un resultado final acá, que es la raíz cuadrada de los valores X menos desviación, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a encontrar nuestra división estándar de cada uno de los conjuntos de números. Entonces, aquí tenemos un conjunto de números y vamos a aplicar nuestra operación. Si gustan, ustedes corroboren los valores que les estoy dando dentro de las fórmulas. Entonces, la media ya la teníamos porque es uno de los ejercicios que habíamos resuelto anteriormente. Es el ejercicio del ejemplo 1. Entonces, y tenemos que nuestra media es de 9.5. Entonces, vamos a calcular esto. Si me ayudan ustedes a calcularlo, por favor. Para corroborar que todos los datos estén correctos y así poder ver. Los valores de la media sí están bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Ok, ahora. ¿Cómo están los cálculos? Están buenos. Ya los revisé. A mí sí me salieron buenos. Ok. ¿Alguien que le haya salido diferente o todos estamos bien? Todo bien. Ok, entonces, ¿me ayudan encontrando la desviación estándar para este valor, para estos datos? ¿Maldivia? No, porque el problema estándar para me No, pero mi problema. Gracias. 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 Ok. ¿Alguien ya lo pudo resolver? A mí me dio 3.87 y la media, si no me equivoco, me dio 9. 3.87 y la media, media 9. Sí. Igual a mí me dio 9 la media y 3.87 la despejo acá. ¿Alguien que tenga otro valor? El mismo me dio la media 9 y también 3.87. Yo igual. Efectivamente, la media es 9, es el valor, y la desviación es 3.87. Listo, antes de que pase algo, es más, cosa que no hago, voy a detener. Bueno, eso, permítanme. Ok, las disculpas del caso, muchachos. De verdad que he estado con unas semanas medio preocupado por tanto trabajo. Y habíamos entrado en un proyecto dentro de la oficina. Quiero saber qué día podemos recuperar lo que es la clase, si lo podríamos hacer el día sábado, ya sea por la mañana o ya sea por la tarde. De preferencia quizás por la tarde, porque yo sé que muchos trabajan. De igual manera, vamos a grabar la sesión para poder tener, para la gente que no se pueda conectar, que puedan visualizar lo que es la clase. No sé si hay alguna propuesta, serían dos sesiones o lo hacemos una sesión un sábado, el siguiente sábado otra sesión. No sé, recibo propuestas de su parte, porque yo soy yo el que estoy apenado, porque no he podido cumplir con los horarios, pero es netamente laboral lo que me ha pasado. Yo creo, ingeniero, que obviamente por la cantidad de material que se va a cubrir, creo que sería bueno en dos sesiones, igual en dos sábados. Ok. Creo que sería bastante bueno. Ok, por mí no hay ningún problema. No sé, ¿alguien más tiene alguna propuesta? Sí, me parece bien una sesión por cada sábado y también no sé cuál fue el horario de la sesión pasada. Perdón, perdón. El último, no me recuerdo el horario, era como de cinco y algo, ¿verdad? Sí, de cinco a seis y media aproximadamente. Sí, me parece que era entonces así, porque en la mañana igual y en la tarde llevo clases. Ok, si les parece esa hora, nosotros propongamos cuatro y media, cinco, depende, voy a poner los dos horarios de eso en la tarde, y nosotros lo votamos. Este, ¿alguien más que me quiera decir algo? Creo que Briseida. No, ingeniero, todo bien. Todo bien, ok. Este, ¿alguien más que quiera decir algo? Así nosotros el día, el día de mañana yo les pongo los horarios, ya lo votamos para que quede de mutuo acuerdo con todos ustedes. Y nosotros ya vemos la clase, la sesión siete. Este lunes, este sábado, perdón, sábado sería diecinueve. Veintiuno vemos la octava sesión, luego sería sábado veintiséis la novena y el veintiocho la décima. Creo que ya sería para el cuatro de abril el parcial, pero no sé si es Semana Santa, ahorita. Ya a estas alturas de la tarde es más complicado. Eso, entonces, no sé si hay algo más que quieran decirme o algún problema con las evaluaciones o las notas. Ok, para los que no tenían notas de laboratorio, cuando me la pase el compañero, permítanme que tengo el nombre de la persona. Echeverría, yo se las voy a modificar y se las voy a poner directamente. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, la semana antes de vacaciones toca los parciales. Una semana antes de... Ok, entonces estamos cabal, salimos a tiempo. Ok, entonces sí, salimos a tiempo. Dígame. Solo una consulta, fíjese que en lo personal yo no alcancé a terminar el parcial porque la verdad es que me consumió mucho la parte de los ejercicios, ¿verdad? Como... Eran 15 ejercicios y cada uno llevaba sus literales. Entonces, no sé si hay alguna manera para recuperar, porque no creo que haya salido tan bien, pues, para recuperar de alguna manera esta nota, no habrá. ¿Y no tiene la nota? Sí, 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 la nota la tengo, pero... Ah, ok, salió abajo. Ok, lo vemos. En ese caso también tendría que ver qué sucedió con... 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 Con el parcial, quiero ver. Sí, no sé el resto de los compañeros. Si todos lograron alcanzar a hacer los 15 ejercicios que estaban, pues, pero... En lo personal yo utilicé las dos horas y aún así hice algunos. No tiene tarea, no tiene la primera tarea, ni está el... ni está la nota del laboratorio, eso pasa, porque no está... no está... en la teoría estamos bien. Ah, ok. Sí, entonces lo que le está afectando son las dos notas de la tarea, uno y laboratorio. Vale. Inge, yo en el caso de una pregunta, eh... Yo sí entregué la tarea, pero la verdad es que los laboratorios tienen algunos inconvenientes, por supuesto, por lo cual les puedo entregar, pero le envié correos a la inspectora y no me respondió, ¿verdad? Entonces, este... No sé si tengo que hablar con ella o cómo hacer. Ok, y quiero ver... Sí, porque no tengo... Carlos Alfredo, ¿verdad? Sí. Ok. Este, ¿me puede escribir mañana, Carlos, al WhatsApp y revisamos la nota? Sí, perfecto. Por favor, porque sí, así yo lo verifico. Más o menos, ¿cómo a qué horas quiere que lo escriba? De las ocho en adelante ya estoy más tranquilo. Bueno, a las siete que vengo al taller es la hora pico de trabajo. Perfecto, entonces. Ok, ¿alguien más? Miren. Yo quería ver si pudimos revisar la nota porque siento que es bien bajo, me quedo y he entregado todas las tareas. Ok, ok, Balthazar. Este, escríbanme mañana, de verdad, sientan la confianza de decirme. En uno de los casos ha habido error de parte mía porque la auto fórmula no la había hecho bien en unos de los que no estaban dentro de los laboratorios. Entonces, no se había tomado la fórmula. Por eso, yo las estoy revisando y estoy volviendo a calificar lo que era lo teórico versus lo práctico. Y necesito también que ustedes tengan la confianza en poder decírmelo a mí y de esa manera nosotros poder darle solución a su nota. Pues al final de cuentas es parte de la nota del primer parcial. Ingeniero, disculpe, yo también quiero saber acerca de mis notas. Sin embargo, yo le escribí a usted por WhatsApp y no me contestó, me dejó en visto. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto saqué en las notas porque entregué todo también. Y pues no salí mal, pero sí que me gustaría saber cuánto saqué en las tareas, en el parcial, en los laboratorios. Háganme un favor, siempre escríbanme entre las... Antes de las 5, antes de las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Porque cuando llego a la casa, una de las cosas que yo sí hago es que de verdad quiero jugar con mi hijo y me desconecto un poco de las cosas del trabajo. Entonces, escríbanme y veamos las notas de cada uno de ustedes. Yo voy a hacer las correcciones y las voy a dejar. Es más, ya tengo correcciones listas para el próximo parcial y sientan la seguridad de que si hay un error, yo se los voy a corregir. Si podemos hacer algo adicional, lo hacemos por si no presentaron algo o no se ha dado la nota todavía en el laboratorio. Yo les ayudo con eso para que podamos estar seguros de que vamos por buen camino en la materia. Quiero que aprendan y de verdad que no vengo aquí como el colador de estadística, que todos van a entrar, pero pocos van a salir. Si no, quiero que sea totalmente diferente. Entonces, sientan la confianza de escribirme. Y sí, créanme que de noche es bien difícil porque llego a la casa y llego a hacer otras actividades. Entonces, de día es un poco más fácil que les pueda contestar. Gracias. Y las disculpas, Greta, las disculpas, perdón. Está bien, no hay problema. Gracias. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿Cree que podría habilitar? No va a ser encuesta, ¿verdad? ¿El horario? Sí. Bueno, ya que la va a tener. ¿Podría poner uno a la cabalito que empiece a las 5? Porque con otra compañera también llevamos clase y a veces se extiende un poquito más el link. Ok, está bien. Yo voy a poner uno a las 5, voy a poner el de la mañana, solo por ponerlo. Yo sé que la mayoría van a votar por la tarde, pero así lo vamos a hacer. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿alguien más que tenga algo que decir? No, Líctor, bien. Ok. Está bueno. Y de nuevo, las disculpas por todos los inconvenientes que hemos tenido. Yo me tengo que retirar porque aquí en la oficina ya son las 6 y ya van a apagar todas las luces, entonces me dejan encerrado hasta el día de mañana y no llego a la casa. Yo subo la clase esta, nos vemos el día sábado, lunes reponemos lo otro, el siguiente sábado lo último y ya llegamos al parcial listos. Estoy buscando maneras de hacer mucho más interactivas las clases para que podamos hacer los ejercicios y estarlos desarrollando y que lo podamos terminar. Ya termine el proyecto, en teoría ya la otra semana ya estoy saliendo en mi horario normal de 4 y cuarto, 4 y media, entonces ya no voy a tener tantas dificultades y vamos a poder terminar lo que es la cátedra. Si no hay nada más, muchas gracias por la atención, yo les hago la retrospectiva de todo lo que ha pasado en esta clase y lo estamos viendo, ¿les parece? Sí, ingeniero, solo una... Sí, ingeniero, perfecto. Sí, dígame. Una consulta, esa presentación la podría poner en la... Ya la subo, yo la subo, en un ratito la subo y lo vemos. Gracias. Ok, ¿alguien más? Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde, noche. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde para todos, muchas gracias y de nuevo mil gracias por la conversación que me han tenido. Buenas de sábado. Perfecto, gracias, buenas tardes. Nos vemos. Nos vemos. Inge, ¿es necesario poner asistencia en el chat? No, la vez pasada les comenté que la asistencia la está tomando automáticamente. Nadie me presta atención, es lo que me preocupa. Ah, sí. Vaya, yo me acuerdo de eso, pero como miro que siempre la ponen, me preocupa. No, 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 no se preocupen. La asistencia me la está arrojando automáticamente el sistema. Ah, vaya, ingeniero, gracias. Ok, adiós, Brenda, cuídense. Gracias. 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 Gracias.